grabando con el bárbaro ah señor que por que toca la puerta asi de esa manera yo no se pero escuche no me grite no estoy en mi casa no me grite cual es la falta de respeto vale como toca la puerta asi vale como toque la puerta yo yo le toque asi como a ustedes vale que paso vale el que es tuyo es mario mio que usted que no lo ve joder te digo el respeto que este merece yo no vine a hablar con sapo joder un momentico silencio estoy en mi casa silencio que es la groseria que esto no va entre tu o entro yo entre tu ahora entre tu el paisano vamonos vamos esta ando con el bárbaro hijo calma un momentico yo a ti te he enseñado modales si me entiendes yo te he dicho muy bien que por aqui no estes jugando me entiendes vas a tocar la puerta para buscar el balon el balon esta aqui si toca la puerta hijo ay vamos vamos a ver buena buena ah señor de por que toca la puerta asi de esa manera como de por que toca la puerta asi duro yo toque la puerta yo toque la puerta yo yo toque asi como te mereces respeto yo te merezco respeto pero es que tu esposa no me grites compa que pasa mi hijo toco la puerta duro aqui si sa vale cual es la puerta escúchame yo te voy a decir niño demuestre como toque la puerta esperate para que vas a tomar la puerta para que la tiene que tocarla asi por que la tiene que tocarla asi con esa bulla que pasa mano por que toca la puerta a su hijo eh viena que habla este claro hermano el que es tuyo mario mio que usted que no lo ve pues te digo el respeto que este merece no vine a hablar con sapo como usted no respeta con razón su hijo asi pero asi como asi lima hermano hermano escuchen tome lo grites hijo 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 un momentico silencio estoy a mi casa silencio hijo así es un momentico hijo yo quede dicho a ti que en casa ajena uno tiene que aprender a respetar y no me tiren la ropa aqui doña eso es usted que se va a decir que es la groseria ya 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 en familia es a quien en amigos he bien a no me pregunto por usted, comprele otro, pero calmate, no me calmo porque estoy en mi casa, como así vale, usted quiere estar adelante y que bebe, si, que tal, que esto, que lo otro, así no se habla, como que no se habla, para dentro, que va a entrar, entra, 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 ve a tu mundi, ve a tu mundi, ve a tu mundi, entra tu, entro yo, entra tu ahora, entra tu, entra tu, como es la huerta, aquí no va a entrar nadie, pasa vale, trae mi juanro, vámonos, vámonos, se le entendió lo que dice, se le entendió lo que dice, se le entendió lo que dice, te cuento las, te cuento las, se le entendió, se le entendió,